Muy buena gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí de cómo juega el dokeball, juego de matar, balón prisionero, como le queráis llamar, el modo de juego que juega Willyrex, todo eso, es muy fácil, sencillo, rápido, lo que tendréis que hacer es iros a esta página que os dejo en la descripción, le daréis, vale, entonces, a vosotros, os saldrá de que tenéis que descargaros esto, que es el Unity, ¿no? Y os descargará, o mandará la página y se os descargará, vale, una vez descargado esto, aquí arriba, os saldrá como una cosa, que es para activar el Unity, ¿vale? Entonces, a mí me sale esto porque yo ya lo he hecho, entonces aquí le picaréis y le, perdón, y le daréis a activar popup de Unity, ¿vale? Entonces ya lo tendréis para siempre, entonces aquí, vos ponéis el nombre que queráis, le dais aquí, y veis, aquí está, vale, sin que nada, espero que os haya gustado, like y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Gracias.